Sí, sí, va a ser algo muy lindo, un agasajo muy lindo, una cena que esperemos que salga todo bien. Bien. Eligieron el Club de los Abuelos San Carlos, que es un espacio muy amplio, así que todo el mundo podía estar invitado porque no estaban un poco... no tenían la cuestión del espacio en cuanto a la gente que quería participar. No, no, sí, sí, se ha elegido ese lugar porque, bueno, estaba disponible y era uno de los lugares con más capacidad. Exacto. Para que estemos cómodos y para que entre toda la gente que quisiera asistir. Bien. ¿Cómo es en cuanto al menú, los costos, la gente que quiera participar, cómo tiene que hacer? Bueno, sí, la tarjeta para mayor tiene un valor de 500 pesos, de menor de 5 a 12 años tiene un valor de 250. Y, bueno, el menú es un salamín, un choricito, después hay carne a la parrilla, carne de cerdo, ensaladas varias con papa frita, bueno, bebidas, ahí va a haber vino, cervezas y, bueno, después también va a haber un trasnoche con postre, helado, y también va a haber un trasnoche con sanguchitos, pizzas, así que... Para que se extienda un poco más. Para que se extienda y sigan bailando, va a estar el DJI S Salva, así que, bueno, vamos a tratar de hacer un lindo festejo y que la gente se quede a seguir bailando. Exactamente. En cuanto a las reservas, bueno, si quieren tener algún contacto, pero ¿hasta cuándo empiezan de seguir vendiendo las tarjetas en algún tiempo limitado? Y queríamos, más o menos, cerrar jueves, mediodía, ya ir cerrando, porque el servicio, bueno, viste, tiene que organizarse, no es la única, el servicio de argentinos no es la única cena que tiene que atender, así que... Bien, perfecto. Pero, bueno, las reservas se pueden hacer a miembros de la subcomisión, a jugadores, directivos, en la Secretaría del Club también se está vendiendo, que se puede hacer con un pago de tarjeta, eso es importante. Ah, bueno, ya. Así que, bueno, esperemos que la gente se acerte. Exacto, y bueno, los verdaderos protagonistas, los jugadores, ambos planteles, ¿no? Sí, los verdaderos protagonistas van a ser ellos, va a haber muchos obsequios, muchos regalos, así que... Así que se preparen porque va a haber sorpresas. Bueno, muy bien, entonces, dicho todo esto, bueno, reiteramos entonces las felicitaciones para que se lo transmitan también a los muchachos, para que sigan disfrutando de este momento, y bueno, lo último sería la cena de campeones, ahí sí después unas vacaciones, también para la diligencia. Sí, esperemos que sí, esperemos para todos, sí, tener unas vacaciones más tranquilas y bueno, sí, pero bueno, uno está siempre, a uno le gusta, y de todas maneras vamos a seguir conectados porque, bueno, después hay que seguir charlando sobre el equipo, sobre qué va a pasar, viste, que cuando termina un año después hay renovaciones y muchas cosas, pero bueno, sí, esperemos descansar un poco. Bien.